...de la Copa América. Vamos a conversar aquí con algunas personas que están. Cuénteme, ¿qué ha visto aquí en este operativo? Primero que todo, ¿su nombre? Francisco Ramos. Nosotros llegamos de Marquisimeto como a las 11 de la mañana, directo aquí. Y nos encontramos con que hay un despelote, pues, para conseguir las entradas. Mi hermano está ahorita justamente entrando. Vamos a ver si las consigo. ¿Cuánto tiempo tiene la cola ya? Bueno, desde las 11 hasta las 3 y media, 4 horas y media. Vamos a hablar aquí con otro señor. Cuénteme exactamente, ¿llegó aquí? ¿Qué le han dicho? Bueno, todo el proceso ha sido un movimiento. Para la caja de las entradas, todo ha sido demasiado. Todo aquí a las 11 de la mañana. Inclusive, mi hermano se vino antes de la hora prevista, que vayan aquí en el estadio Bones. Llegamos allá a la avenida Libertadores y nos dijeron que era para acá todas las entradas. Y esto es una hora que no hemos ni comido ni nada para retirar las entradas. ¿Y los funcionarios de lujo? ¿Qué han dicho? ¿Han salido y han hablado con ustedes? Todo, que llegamos a la cola. Llegamos aquí. Inclusive, hicieron una por orden alfabético y nos pusieron otra vez a hacer la cola. Los que ya llegan por la A, pues ya no... Tenemos aquí ya 5 horas en la cola. Entonces, llamamos, hacemos un llamado a la doctora de Corre, pues ya está en la Copa América. Inclusive, a los que están en la promoción aquí, para que hagan un llamado de la gente, para que agilicen la cola. Pues ya es hora de ir a comenzar el primer partido y no hemos retirado ni siquiera la gente. Ya están ganjeadas y todo. Bien, entonces estos son dos testimonios que tenemos aquí en el estadio Alejandro Borges. Los compradores denuncian retraso. Sin embargo, aquí está la gente del INDECO. Primero que todo, se identifica con su nombre y su cargo. René Carmona, coordinador de Nisco Sur. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El INDECO está prestando apoyo. ¿Y qué dice la gente de Lujo Producción? Bueno, el INDECO está defendiendo a todos los aficionados del juego que se va a realizar hoy acá en Maracaibo en relación al retraso que hubo en la entrega por parte de las empresas que tenían la responsabilidad de entregarla. Nosotros, bajo nuestra ley, estamos basándonos en un procedimiento administrativo que conllevará en los próximos días una multa por cobrar un servicio y que nunca se efectuó. Y nosotros entonces nos abocamos hasta aquí y estamos aportando nuestras ideas para que todo el mundo salga con sus entradas y pueda presenciar el juego el día de hoy. ¿Pero quiere decir entonces que el proceso ya no está en manos de Lujo, sino que lo tomó el INDECO? No, el INDECO como tal está manifestando la preocupación que hay y dando una mano para que se solucione el problema. Nosotros como parte fundamental y como instituto protector de los usuarios, en este caso estamos, y por obligación, dando la mano para que se solucione dicho problema. ¿Has conversado con la empresa, ustedes? En estos momentos la importancia son los espectadores. La empresa la dejamos para los días siguientes, ya que se le va a aperturar el procedimiento administrativo y de esta manera sancionar si hay que sancionar. Gracias al señor representante del INDECO. Para finalizar, vamos a ver la opinión de este señor. Exactamente, ¿cuál es la denuncia suya? Sí, no, lo que pasa es que nosotros compramos hace un mes las entradas y se supone que la responsabilidad de Lujo Promociones era entregárnoslas en nuestro domicilio. Hoy, dos horas del partido, vengo de Caracas, estoy haciendo una cola y no tengo, no sé si voy a entrar. Tengo una incertidumbre si las entradas las tengo o no las tengo. Aquí está la prueba de la compra donde dice confirmado. Dos entradas VIP, las cuales nunca llegaron. Dígame su nombre, porque Giancarlo Fernandini, Caracas. Bien, entonces esta es la información que tenemos aquí. Hay que aclarar que, bueno, es una cola bastante extensa. Sin embargo, entendemos que también muchas personas ya han recibido sus entradas. Sin embargo, aunque sean pocos los fanáticos, cada fanático, bueno, pagó su entrada y tienen el derecho a entrar a lo que es el juego de Colombia y también el juego de Argentina-Estados Unidos. Con esta información regresamos a los estudios de Globovisión.